El pueblo unido jamás será vencido, de pie cantar que vamos a triunfar. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Compañero trabajador, únete a la lucha. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario Sinal Trainal Seccional Mosquera y el Sindicato Colombiano de Trabajadores de Nestle Purina, te invitan a marchar este 1 de mayo, por el derecho a la salud, educación, recreación, un trabajo digno, un sistema pensional justo, paz e igualdad. Para más información, visita nuestra página www.sinaltrainal.org o escríbenos a mosquera.sinaltrainal.org. También nos puede seguir en Facebook. La marcha inicia a las 8 am y nos desplazaremos por las principales vías de Mosquera y Punza. Compañero obrero, campesino, estudiante, mujer, haz parte del Día Internacional del Trabajo. ¡Viva el 1 de mayo! El pueblo que se alza en la lucha con vos.